Música Seguimos apostando por la joyería fina puesto que es un producto que es para toda la vida y también la joyería viene siendo moda, por lo tanto siempre estamos apostando por las piedras como zafiro, rubí, esmeralda y diamante, entonces somos especialistas en esa materia Nosotros además de trabajar en el mercado local también tenemos ventas en el mercado exteriores como puede ser Suramérica que es un mercado que está extendiendo, es digamos entre comillas algo virgen y estamos apostando en ello puesto que llevamos muchos años viajando y tenemos relación con todos esos mercados España pues obviamente hay infinidades de marcas, infinidades de productos pero creo que la joyería nunca va a pasar de moda y creo que sobre todo las señoras siempre les gusta llevar una buena joya Música Yo creo que estamos posicionados, sobre todo en cada país tienen un tipo de especialización de joyería en la española pues hay un tipo de joyería que es fina y también que es comercial como puede ser en Córdoba y en los mercados exteriores obviamente nos gusta a todos vender una buena joya pero a veces no se puede, tenemos que ir por joyería más comercial pero también con un diseño pues atractivo para todo lo de bolsillo Música Nosotros llevamos más de como 20 años participando, somos joyeros de hace muchos años damos pues que es una feria pues positiva Música